Ahorita vemos Vemos que pedo, ¿no? Es pura ta chingadera Ahí está, ¿no? No lo voy a compartir Ahorita Ahí sí, yo creo que ya está Deja el camino HDMI Ahorita 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 No creo lo vamos a poner en normal Para practicar Porque es un chingo que no jugamos No Principalmente con estas cosas Se me va a cansar Se me va a cansar el puto brazo Ahorita 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 ¡No quiero morir! ¡Oh, Dios mío! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Por favor, ayuda! ¡No me matas! ¡No! ¡No! ¡No me! ¡No me! Gracias. Puedes salir de esa parte. ¡No! ¡No! ¡Puedes ir! ¡No! ¡No me! ¡No! ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡No! ¡No me! ¡Puedes ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRIBES! ¡SUSCRIBES! ¡NAS HERASIAS! ¡HELP ME! ¡HELP ME! ¡¡THANK YOU FOR RESCUING ME! ¡NO! ¡WHAT?! ¡YOU CHAMPED! ¡No, no, no! Help! My dad's still inside. Don't worry. We'll get him out. Help me! Help me! My son. He's waiting for you outside. We're flying right over the sunset bridge. Something or someone has. Hey, Jake. Let's go, Gary. What are they? Help! What's wrong with this city? We're going. Help! Help! ¡Vamos! 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 ¿Cómo puede alguien hacer esto? ¡Jane! ¡Amy! ¡Pari! ¡La caos de la ciudad aumenta! Bueno, es sobre eso. Parece que es gold. ¡Vamos a hablar después! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Left. Oh. No one's going to get away with this. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. How could anyone do this? Yes, this is Amy. Yes. Yes. It seems that Goldman left a message for it. What? From Goldman? Bueno, dice que va a estar esperando en el coliseum en el norte de la ciudad. El coliseum? De hecho un viaje. Ahora vamos a ir. Vamos a ir de la izquierda. ¡Helph! ¡Gracias por salvarme! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! en el original creo que te dejaban sacar armas y mamadas a ver, podías sacar igual una escopeta podías sacar los créditos infinitos ¡Gracias por ver el video! ¡Qué mamada! Bueno, a ver, vamos a ver cómo nos va aquí Sí, porque el daño termina de todo el mundo dependiendo de todo el mundo We're meeting G over there What? Let's go, Gary Please be safe, G How could anyone do this? Here we go G Harry and Amy are coming to back us up Hurry, go No, thanks, G No, no I don't want to die My God Don't come Don't come Go away Go away Please Please Don't kill me There was nothing we could do You, we, we, we We, we, we стropel ¡No! 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 ¡Help! ¡No! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Don't come! ¡Don't come! ¡ Thank you! ¡Please take this! ¡Ah! ¡ah! En la parte de abajo, ¿está bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias,ene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se escucha! ¡It's been a while, hasn't it, my friends from the AMS? ¡Suscríbete al canal! 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 No¡ No los No와 No ¿Cómo puede alguien hacer esto? ¡Sí, esto es Amy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto puede ser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡GOLDMAN! Entonces esto es el puerto de la cabeza de Goldman. ¿Qué? No puede ser. ¡Eso! He estado esperando por su tiempo venir. No hay futuro para ustedes. Si me hagan, o el poder de la gente. O sea, no hay nada que ustedes pueden hacer. ¡Gol! 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 Todo derecho wey, bueno menos ese Y no liberamos nada Funciones... No verdad? Los créditos mas 10 creo que es hasta que lo pases La casa de los muertos Venga ¿Puedo jugar otro? La casa de los muertos A ver vamos a ponerle el 3 Dice 2 y 3 Si, si Vamos a jugar el 3, a ver como nos va De la verga La pinche escopeta, verdad? Viene en cubulera Me quedo del 2 al 3 y el 2 Si Violencia extrema Andale Oye, los profesionales Lo podemos hacer asi Matilo Brrrr Rude Corregio Corregio El Unido Listo Horizon El Unido Clive Rude Corregio ¡Reload! 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 ¡Azusta! ¿Estamos los únicos que nos quedan? No hay que responder. ¡Nos tenemos que salir de tiempo! ¡Vamos! ¡No podemos olvidar nuestra misión! ¡Reload! 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 ¡No podemos dejar la muerte de todos los que nos quedan en vain! ¡Reload! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Daniel, I'll never give up. No matter what the doctors say, I'll gladly step into forbidden territory if it will save your life. It's been two weeks since we lost contact with Rogan. We can't get any longer. You ready, Lisa? I promised Mom that I'd bring him home. Let's go, G. I'll never give up. ¡Suscríbete! 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 ¡G! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡G! ¡Suscríbete se Может ser коллектis totem! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me empowered! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Los área se quedará en la caja. ¡Adiós! 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 No es incluso Rogan tan persistente. ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, touch me there. I can't believe they missed. We love the shark! I'm never going back there again. I'm never going back there again. Reload! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo creer que estoy haciendo esto! ¡Lisa, acuérdate! ¡Reload! 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 ¡Oh! ¡Terrible! ¡Reload! 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 ¡G! ¡What would I do without you?! ¡Reload! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es el olor? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es este lugar? ¿Eres un tipo de plantación? ¡Ah! ¡Están en la caja! ¡Vamos, Liza! ¡Está listo! ¡Aquí! ¡Seké! ¡Vamos, Liza! ¡Gracias! ¡Acoma! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Reload! 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 Trips ¡Reload! Dice que siempre que los... Al inicio de esos momentos... Por poco ya nos habían matado Bien me acuerdo que no me habían matado A mi solamente me quitaron un crédito Por eso te digo A ver... A ver... A ver... Ese soy yo Dale atrás Dale atrás con este Con C A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Dónde está esta cosa? A ver... A ver... Dígame... A ver... A ver... A ver... A ver... Dígame...